Mientras una autoridad nicaragüense no le revise a la fuerza su teléfono celular, su información personal se encuentra a salvo debido a la seguridad a través de cifrado de aplicaciones, explica Manuel Díaz, experto en marketing digital. Este reglamento lo que viene es que es a explicarle a los proveedores de internet y de telecomunicaciones cómo es que tienen de ahora en adelante que mantener un registro de todo lo que se habla, se comunica, valga la redundancia, a través de su infraestructura, para por si acaso la policía en algún momento lo llama y le dice, mira, quiero toda la información sobre este usuario, ellos tengan listo un año para atrás guardado. Entonces eso obviamente a las empresas les traslada una importante inversión en equipos, en, bueno, en fin, en personal, en proceso, o sea, es realmente una carga para las empresas. Entonces esto viene a ser eso, pues una forma del gobierno de mantener las redes sociales e internet, mejor dicho, porque las redes sociales, y aquí viene la segunda parte, o bueno, la buena noticia. La mayoría de estas plataformas de redes, en internet, de redes sociales, mediante las cuales nos comunicamos, están cifradas. Entonces, para efecto del proveedor de internet, la empresa, pues, que nos provee el servicio, igual no puede ver lo que estamos haciendo, pues. Entonces de nada sirve que la policía les pida, pues, mira, mira qué hizo tal persona durante todo el año con tu conexión. Y lo que le vas a entregar es, se conectó a Facebook o a WhatsApp o lo que sea, pero ya una vez ahí no sabemos más, no sabemos qué más hizo, solo sabemos que se conectó. Entonces, de alguna manera estamos protegidos y nos mantenemos siempre comunicados a través de estas aplicaciones. Reconoce que el ciberdelito es una realidad en el mundo, pero lo que causa mucha preocupación no es en sí la ley, sino la manera de administrar justicia en Nicaragua. Ese es el problema en el fondo con esta ley, pues. No es tanto que tengamos una ley de ciberdelito, sino que quién la aplica y quién la promulga y quién hace todo. Dicho esto, digamos que sí hay algunos artículos que sí rayan en el abuso, aunque tuviéramos un gobierno de verdad, como país de verdad, sí habrían algunos artículos de la ley que son problemáticos. Por ejemplo, el de la mentira en los medios, el que esté regando mentiras, se convierte en un problema probar quién está mintiendo a partir de qué. O sea, porque en las redes sociales vos opinás, no estás informando, no sos un medio de comunicación. Entonces, si digamos, de pronto todo el mundo asume que el COVID en realidad es, no sé, otra cosa, entonces vos opinas al respecto, ¿eso es un ciberdelito o cómo? Entonces, ese tipo de artículos, así bien difíciles de, por lo menos entender, regular, aplicar, eso sí son cosas que supongo yo que cuando tengamos un gobierno de verdad vamos a tener que redactar mejor. Marcos Medina, Noticias 12.